¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1982, su ámbito de disparos se ciñe exclusivamente a la provincia de Alicante. Y bueno, son unos habituales en los Fogueres de Alicante. No se suelen prodigar en concursos, salvo los de Alicante, aunque sí que participan en los Fogueres de Hermanamiento, donde Belilla con Alicante y donde van les bellez de Alacant. Y se encarga de la crema de la Fogueres Oficial de la Plaza de la Chul, también, de Alicante. Y el pasado 4 de junio de 2016, pues, realizaron en Alcantel la mascleta más grande que se haya visto. Y la dedicaron para la asociación de sordos a nivel nacional. Bueno, iniciamos la segunda semana. Un día caluroso con algo más de 25 grados. Y a punto de comenzar la mascleta, hoy sí, escuchamos al unísono a Raquel Alario y a Clara María Parejo dar el permiso. Ahí escuchamos a ambas, comienza la mascleta, lunes 6 de marzo, Piroteña a la Cantina. ¡Es que es manual! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí la masquileta de hoy de la pirotecnia a la cantina Fox Artifici. Una masquileta que como hemos visto pues debido a un fallo técnico. Cosa que hay veces que puede pasar pues no hemos podido disfrutar de la masquileta en su totalidad. Pero bueno, de todas formas para nosotros como siempre es un placer, un auténtico y verdadero placer el llevaros a través de nuestras camas y hasta vuestras casas. Lo que es la magia de la pirotecnia, de los fuegos artificiales y de la pólvora. Desde la plaza del ayuntamiento, desde la plaza del ayuntamiento, la catedral de la pólvora, pues muy buena desprada. Muy buenas tardes a todos desde Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!